Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que me acompañe este jueves en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Este fin de semana, seis mil poblanos festejarán el 40 aniversario del Movimiento Antorchista Nacional. En conferencia de prensa, el dirigente estatal, Juan Manuel Celis Aguirre, dio a conocer los detalles. Vamos con la información. En conferencia de prensa, el dirigente estatal del Movimiento Antorchista en el Estado de Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, dijo que este 26 de octubre se congregarán 100 mil antorchistas en dos estadios reconocidos de la capital para celebrar el 40 aniversario de dicha organización. 100 mil compañeros, 100 mil, un poco más, es lo que estamos calculando. Y eso no se hace fácilmente. Vamos a hacerlo en los dos estadios, como ustedes también ya están informados. Vamos a tratar de llenar los dos estadios más importantes de esta ciudad, que son el famosísimo y emblemático Estadio Cuauhtémoc y también el no menos importante Estadio de Béisbol Hermano Cerrán. El dirigente del antorchismo poblano dijo que dicha organización tiene presencia en todo el Estado y en el país, lo que representa que Antorcha sí tiene liderazgo en el pueblo y prueba de ello será la concentración masiva del próximo fin de semana. Como una organización de lucha, una organización que está inconforme con la situación que está atravesando el país, una organización que no está de acuerdo con la situación que les toca vivir a millones de gente que están empobrecidas, y que incluso datos oficiales, no los dice Antorcha, datos oficiales reconocen que más del 50% de la población vive en pobreza o en pobreza extrema. Celis Aguirre dijo que el evento iniciará a las 7 de la mañana con un programa cultural a cargo de los grupos culturales del movimiento antorchista, que incluye el ballet nacional y estatal. El evento empieza a las 7 de la mañana para que estemos allí más o menos 3 horas, eso es más o menos lo que le calculamos. Vamos a presentar en vivo un coro, un gran coro que va a ser aproximadamente como de unas 280, 300 gentes, que va a ser uno de los primeros números, y van a tratar de interpretar ellos, ya lo han hecho y son buenos en los ensayos, lo hemos visto, a ver cómo les sale ahora en el estadio, pero van a interpretar la última parte de la novena sinfonía de Beethoven, o lo que nosotros conocemos como el himno a la alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! En más información, esculturas de cantera y figuras prehispánicas modeladas en barro, llegaron al Congreso de la Unión con la Expo Ventam, el barro y la piedra. Vamos con Roberto Hernández que nos tiene los detalles. Con la finalidad de rescatar y difundir la grandeza cultural de los municipios de Texcoco y Chimalhuacán, este martes los diputados federales Brasil Acosta Peña y Jesús Tolentino Román inauguraron en el Palacio Legislativo de San Lázaro la expoventa artesanal La Piedra y el Barro, que permanecerá hasta el viernes 24 de octubre. Queremos que se conozca, y que se conozca en donde se tiene resonancia nacional, que es la Cámara de Diputados, por eso el día de hoy se está haciendo esta expoventa, para que la gente conozca a nivel nacional lo que hacen los artesanos del barro y de la piedra de Texcoco y de Chimalhuacán. El legislador Brasil Acosta Peña mencionó que el labrado en barro y la talla en piedra han sido fundamentales en el desarrollo de los pueblos del Valle de México, manifestándose también de manera artística. Y ya que en Chimalhuacán hay una escuela-taller del cantero, promoverá la escuela del barro en Texcoco. Tenemos una gran deuda a la cultura acolgua, a la cultura de los tezcocanos, a la cultura de Netzahualcóyotl. Mucho hablamos del rey poeta y decimos que fue muy importante y que era una persona culta, pero poco hacemos por ya en concreto dar muestras de un verdadero homenaje. Nosotros estamos haciendo varias cosas. Esta es una de las maneras en la que nosotros estamos dando a conocer la cultura de los tezcocanos. Pero hemos también proyectado un calendario en el que se llama Los Tesoros de Texcoco, que también da a conocer la grandeza prehispánica y de la época colonial que se tiene en Texcoco. Y finalmente un festival cultural que se llama Acolmichli 2014. Legisladores de distintos estados del país mostraron su admiración por el trabajo de los artesanos e invitaron a sus compañeros a visitar la expoventa. Es una exposición muy bonita, hay muchas artesanías, los artesanos hacen un trabajo espléndido y yo creo que es una buena oportunidad para dar a conocer lo que hace el pueblo de Chimalhuacán y Texcoco a los que no conocemos esa parte del estado. Extraordinaria, hemos recorrido toda la exposición. Yo quiero reconocer el talento mexicano, los artistas mexicanos que realmente hoy y siempre nos hemos dado cuenta de que tenemos artistas excelentes en todo el país con diferentes artesanías como las que hoy están presentando aquí en el Congreso. Los expositores se dijeron satisfechos por el apoyo recibido y aunque en muchos casos solo recuperan su inversión debido a sus bajos precios, para ellos lo más importante es mantener viva la tradición. Crimen organizado, nuevo pretexto para la impunidad y ausencia de justicia Es el título que lleva esta semana el artículo que escribe el secretario general del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Moral Usted lo podrá consultar en el portal de internet antorchacampesina.org.mx Yo soy Etna Hernández y lo espero mañana con más información. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.